Seguimos disfrutando de algunas de las principales propuestas que tenemos en la zona. Vamos a ver a dónde nos llevan ahora nuestras cámaras viajeras. María Claudia, qué movida. Bienvenida a Paralelo Turístico. Contanos de qué se trata esto. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Estoy muy emocionada porque, según todo lo programado y lo teníamos calculado antes de la pandemia, así que tenemos dos años de recarga emocional. Lo que fue el Congreso de 2019, se ganó que venga Concordia como sede. Así que en el 2020 teníamos todo preparado, pero por la pandemia lo postergamos. Y este año se hizo realidad. Y mirá, sale el sol. Ahora que sí, buenísimo. Guías de turismo de todo el país y también tenemos algunos de nivel internacional. Contanos. Sí, sí. Está Melchor, que es un guía internacional que viene del Perú, de Arequipa. Y él nos trae informaciones e invitaciones para hacer los distintos congresos a nivel mundial. Contanos un poquito en qué consiste este congreso, cuántos días, qué actividades van a realizar. En sí, este congreso se hizo como apertura de la Semana de la Concientización Turística. Son dos días, 20 y 21, que tenemos programado. Ayer tuvimos la disertación de seis provincias representadas por los guías y cuatro que tenemos esta tarde como los locales, la provincia de Entre Ríos y de Concordia. Y lo hacemos dentro del City Tour, en una etapa que se llama el conversatorio. Buenísimo. Este City Tour, por supuesto, no podía faltar. Una cosa es encontrarnos, charlar de las cosas que nos interesan, pero además, como locales, mostrarles un poquito de lo que tiene para ofrecer Concordia en la provincia de Entre Ríos. Que sabemos que el turismo se ha venido con una fuerza tremenda, ¿no? Parece mentira. Estuvimos tan tristes en un momento en que no podíamos salir a pasear, que no podíamos recibir a los turistas, pero hoy es como que se ha dado vuelta la página y se dio vuelta con todo, porque los números superan a las etapas prepandémicas. Exacto. Y encima, teníamos esa necesidad del abrazo. Además, tenemos que recordar a tres chicos que también se nos fueron en la pandemia. Y en la costanera vamos a hacer un homenaje para ellos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, la verdad que espectacular, ¿eh? Que sigan confraternizando, que se sigan encontrando, abrazando también. Y bueno, que cada ciudad que ha venido a participar también traiga un poquito de lo suyo y que aprendamos que este país vale la pena ser visitado y que tenemos que conocer fundamentalmente lo nuestro. Que nos vengan a visitar a Entre Ríos y que nosotros también aprovechemos a conocer el país. No miremos tanto para afuera. Hay tanto acá. Es más, vinieron de Faymalá, Catamarca, de Salta, de Misiones, de Río Grande, de Ushuaia, todo lo que es Neuquén, Río Negro, Buenos Aires, Córdoba y San Juan, porque se está postulando para que sea el próximo Congreso. Va a competir con Misiones. Así que veremos. Ellos están en plena campaña. Bueno, me alegro mucho. Una y Claudia, gracias por la invitación. Que sigan disfrutando. Y bueno, aprovechamos el que está del otro lado. Le decimos que tiene que venir a Entre Ríos y en tu caso, como guía de Concordia, suponemos que también que vengan a la ciudad de Concordia, la capital nacional de la citricultura, uno de los complejos termales más bonitos que hay también en este territorio provincial. Exacto. Cuando vengan a Concordia, no se olviden la malla. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Ya está disponible la app de Paralelo Turístico. Paralelo Turístico TV, 24 horas con la mejor programación turística regional.